Bueno, éstas ya están para comer, entonces ahora lo que yo las hago es que las meto en botes de cristal. Pero ya tienen el sabor de las hierbas. No, no, no. Y ahora les pongo una capita de aceite de oliva. Para que no les salga el moho blanco y las estropee y las ponga blandas. Y ya está. Ahora sí, ya están para comer o para guardarlas en la nevera o en un sitio donde estén frescas o donde sea.